Esta es una vacuna que ha sido aprobada por ANMAC el año pasado, en el 2023, para usar en el país. Es una vacuna que está formulada a partir del virus tipo 2 del dengue. Todos conocemos a esta altura que hay cuatro tipos de virus dengue. Este es una atenuación del virus dengue 2, donde se trabaja después mediante ingeniería genética y se le pone partículas de los otros tipos de dengue, cosa que la persona que se inocula la vacuna logre una protección para los cuatro tipos de dengue. La vacuna ha pasado por diferentes fases de investigación y se ha visto que la mayor eficacia la tiene para los serotipos tipo 1 y tipo 2. Con la salvedad de que esta vacuna, los estudios iniciales, digamos, ha sido probado generalmente en niños y en adolescentes y se hace como una extrapolación a cuál podría ser su efecto en adultos, digamos. Por eso es que no hay datos en adultos de más de 60 años. Si bien ANMAC la ha probado en la Argentina de su uso a partir de los cuatro años sin límite de edad. Para estos serotipos tiene una eficacia entre un 70 y un 80%, dependiendo del tiempo en el cual se mida desde la colocación de la vacuna, en evitar un dengue clínico, pero tiene mayor eficacia siempre en evitar llegar a la hospitalización y eventualmente a un dengue grave. También en estos estudios se ha visto que aquellos pacientes que han tenido dengue previamente tienen mayor respuesta a la vacuna que los que han sido negativos contra dengue al inicio del estudio, digamos. Por eso siempre está este tema de cuándo vacunar, ¿no? Si vacunamos a todas las personas sin tener un antecedente de algún cuadro previo de dengue o si solamente vacunamos y uno tiene un antecedente previo de dengue. Si bien la vacuna está estudiada y hay datos de seguridad, de que no hay eventos adversos demasiado graves, bueno, hay cosas que todavía hay líneas de investigación y de seguimiento que hay que tener un poquito más claros a la hora de una recomendación global, digamos. Todos los picos de dengue han sido en el mes de abril relacionados un poco con el después de los feriados largos de Semana Santa, así que se espera que en estas dos o tres semanas próximas sea el pico de casos para a partir de ahí empezar a declinar, pero bueno, tenemos todavía un mes largo de casos. Consultar después del descenso de la fiebre es importante. Y aquellos que tengan síntomas compatibles, bueno, la hidratación adecuada, con sales de rehidratación o las bebidas tipo deportivas es importante, porque más allá del agua común uno necesita incorporar sales que hagan que uno se hidrate. Por ahí el agua sola, digamos, no es solamente una fuente importante de hidratación. Y bueno, ante los síntomas que yo creo que muchos ya lo conocerán, pero los vómitos persistentes, los dolores abdominales intensos que no pasan, mareos, desmayos, esos son los síntomas en que se consideran como los síntomas de alarma, digamos, en los cuales la gente no debe dudar en consultar.